Evangelio de hoy día lunes 4 de abril del 2022 Lectura del Santo Evangelio según San Juan 8 12 20 En aquel tiempo Jesús habló a los fariseos diciendo Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida Le dijeron los fariseos Tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero Jesús les contestó Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy En cambio vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy Vosotros juzgáis según la carne Yo no juzgo a nadie Y si juzgo yo, mi juicio es legítimo Porque no estoy yo solo, sino yo y el que me ha enviado el Padre Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero Yo doy testimonio de mí mismo y además da testimonio de mí el que me ha enviado, el Padre Ellos le preguntaban ¿Dónde está tu Padre? Jesús contestó Ni me conocéis a mí ni a mi Padre Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre Jesús tuvo esta conversación junto al Arca de las Ofrendas Cuando enseñaba en el Templo Y nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanos, bendiciones ¿Cómo actúa Dios? En el Salmo 22, 23 y en el Evangelio encuentro un atisbo de respuesta Jesús dice El que me sigue no camina en tinieblas Y el salmista canta Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo Porque tú vas conmigo La justicia de Dios es luz en la oscuridad de nuestros caminos Hermanos, no es un ajuste de cuentas Sino una linterna que nos ayuda a ver Pone la verdad al descubierto Para que todos los que producen las injusticias Y los que las padecen podamos ver con claridad Y de esta manera emprendamos el camino que conduce a la vida Que es Dios Porque al final de todo Se trata de esto De que todos se encuentren en el camino de la vida No simplemente de sufrir una pena por el mal cometido Sino que caminemos bajo la luz del Señor Bajo la luz del Espíritu Santo Y que hagamos en nuestras vidas cosas buenas No ser injustos Nosotros no tenemos que juzgar Ni señalar Ni menos condenar Porque hay un justo juez que es el Señor Ya se los he dicho Entonces en esta palabra en la reflexión Es el punto que tenemos que estar Del lado del Señor Porque si caminamos Bajo la luz del Espíritu Santo Estamos en el camino de nuestro Señor Jesucristo Y el Padre Si lo conocemos A Jesús Vamos a llegar al Padre Y si conocemos al Padre Vamos a llegar a Jesús Y si caminamos en la luz En su luz Vamos a caminar Con el Espíritu de Dios Gracias hermanos Bendiciones Y no dejen de escuchar el Evangelio Y ver todas mis oraciones Por favor ayúdenme Porque tengo que completar las horas Yo sé que quizás a ninguno de ustedes les importe Pero esta es una manera de trabajo para mí Porque soy una mujer Que tiene seis hijos Y tengo que sacarlos adelante Yo sé que Dios me ayuda Pero también tengo que esforzarme yo muchísimo Y un poquito de ayuda Tengo que recibir de parte de ustedes Los que me escuchan Que Dios los bendiga Y les ilumine todos sus caminos Gracias Bendiciones Amen Hermanos amados Gracias por suscribirse Activen la campanita Para que les lleguen las notificaciones De cada nuevo video Den like Comenten y compartan Que Dios los bendiga con abundancia A cada uno de ustedes Y a toda su familia generosa y amorosa Gracias Amén ¡Gracias por ver el video!